Hola, yo soy Candibu, bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están? Nos encontramos en este momento en San Antonio del Tequendama, Cundinamarca, un sitio muy reconocido por su alta producción de plantas ornamentales. Y en esta ocasión estamos con Julio, él es el dueño del vivero Villaloli. Producen muchísimas plantas ornamentales, por lo que veo ciclame, primaveras, calceolarias... Pescaditos... Pescaditos, y nos va a estar haciendo un recorrido por su bella producción. Como pueden ver, es masivo lo que él produce. ¿Cómo estás, Julio? Bien, sí, señora. ¿Cómo está todo? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Espero pasarla genial por aquí y aprender un montón de todas estas plantas lindas que usted tiene aquí. Algo que vale mucho la pena recalcar es que ellos tienen el registro ICA. Sí, señora, eso es correcto. Ya estamos bien registrados ante el registro ICA. Eso me encanta porque significa que tienen muy buenas prácticas viveristas. Sí, señora, eso es verdad. No cualquiera lo tiene. Y todo lo veo como elevadito del suelo, lo cual lo hace aún como más pro, digo yo. Chicos, estos videos son patrocinados por el Ministerio de Agricultura y Colviveros. Estamos en este proyecto tan lindo que es mostrarle a los colombianos y al mundo, porque yo sé que me ven de muchas partes del mundo, que se produce aquí en Colombia. Y nada, la idea es que se lo gocen y disfruten tanto como yo. Yo tengo muchas preguntas, pero me gustaría que usted nos cuente lo que le salga pues del corazón. Sí, señora. Esta es una planta que se llama calcelaria. Es una planta interior. ¿Por qué se llama calcelaria? Porque los buchoncitos de la planta parecen una calcelaria, pero en sí le dicen acá carrelitos, porque el buchoncito parece un carrelito. Carrelitos, sí, hermoso. Sí, son plantas de interior que duran aproximadamente, después de que empiezan a florecer, aproximadamente unos, como un buen cuidado, tres meses en el proceso. Las semillas nos las provee Guaqueta Trayden y Glegner. Ah, tienen muy buena semilla entonces. Todo lo que se produce acá por semillas, esas son semillas F1. ¿Y son semillas certificadas? Certificadas totalmente, sí, señora. Esta es una planta muy linda también. Como el nombre científico se llama primolas. Es una planta muy buena para tenerla en espacios de interior. La floración es muy linda. O sea, son plantas con flor de interior. Con flor de interior. Qué chévere. Hay gente que las usa también a veces como plantas de exterior, pero lo más recomendable sería dejarlas en plantas de interior. ¿Y ellas son perecederas o se les acaba la flor y vuelven en próximos meses a retoñar la flor? Si las sabemos cuidar, no son perecederas porque duran bastante tiempo. Una planta de esas, tú la trasplantas, la pasas de este pote a otro pote y si las saben cuidar con un buen riego, una buena fertilización. Yo he hecho el experimento de personas que se les ha regalado en pruebas de jardín y las ponen en macetos grandes o en materas grandes y duran aproximadamente cinco años, seis años y siguen floreciendo. ¿Qué pasa? Que cuando uno se la vende a la persona final, no se le da una buena información para que él la sepa cuidar. Ah, entiendo. Y la mayoría de plantas por semilla que se producen en estos viveros son para trasplantarlas. El destino final es que uno las vende en este pote por cargue o por espacio, porque uno no tiene el espacio para cambiarlas de una vez en un pote que sea lo definitivo para que la tengan en la casa. Lo ideal es ponerlas en un pote más grande, sacarlas de este pote, trasplantarlas a un pote más grande, el que la compre finalmente para la casa, también un buen sustrato, tiene que ser un sustrato muy bien drenado con sus fertilizantes, porque la mayoría de personas lo que hacen es que cuando hacen el trasplante la siembran solo en tierra cascarilla, entonces la planta no tiene el drenaje y se les va a morir a la planta. Y un buen riego adecuado es también que a veces les echan mucha agua o a veces las dejan deshidratar demasiado, entonces la planta se resiente y se muere. Entonces ni mucho ni poco. Me toca hacer algo más reguladito, como ya hablamos acá en Colombia, reguladito. Me gusta que tocas el tema de que hay que trasplantarla porque muchas veces la gente cree que, ok, así la llevo, así me dura cinco años, sin yo hacerle nada. Claro, es una planta, es un ser vivo, necesita cuidados, comida, buena fertilización para que ella mantenga así. Mantenga así, eso es que haga de cuenta como nosotros los seres humanos, si solo tomáramos agua, pues no vivir solamente con agua no nos mantendríamos. Las plantas son lo mismo, es como un ser vivo que necesita de sus abonos, que son potasio, nitrato de calcio, todos los complementos, y su agua normalmente y un buen sustrato para que ella siga floreciendo y se mantenga. O sea, mínimamente triple 15 o florescencia. ¿Pero qué pasa con el triple 15? Es un abono muy completo, pero tiene que echarlo en cantidades mínimas porque si se le echa mucha cantidad las dañan, las queman. Ah, se quema, sí. Y tiene que ser disuelto en agua, digamos un gramo por litro o depende de la planta, pues pensaríamos que sería más bien un gramo por dos litros para que la gente no sabe medirlo bien. Entonces sería como no ir al extremo, sino empezar por lo más bajito para sostener la planta, para que no la vayan a dañar porque la mayoría de la gente no sabe medir los abonos, sino simplemente saltanteo. Lo ideal es ir con una formulación exactamente para que no vayan a tener el conveniente de quemar la planta. Veo que también producen mucho pescadito. Pescadito, sí, somos fuertes vendiendo pescaditos porque es una planta que... ¿También es de interior? Se puede colocar interior y se puede colocar en exteriores también. Se da muy bien en las dos partes y sobre todo que son plantas que no son como las que estamos hablando anteriormente. Son plantas por cogollitos, como hablamos acá, o por esquece, se cortan los esqueces, siembran y aproximadamente el proceso de esa planta, después de que empezamos a colocar los esquecaditos en la matera y aquí en Raiza, son más o menos cinco o seis meses para sacar una planta como la que estamos mirando acá en el... Sí, súper fresca. Que ya es una planta para vendérsela al cliente final. ¿Qué pasa con estas plantas? Como hablaba en el principio, todas las plantas de estos potes, de este vivero, la idea es trasplantarlas a un pote más grande. Esta sí le puede durar a uno toda la vida. Toda la vida, estas son plantas de toda la vida. O sea, realmente el que invierte en una planta de esas no se pierde la plata, como decirlo así. Es de temporada, ¿no? Si no la va a tener para toda la vida, si la sabe cuidar. Claro, y además que esa planta es muy agradecida. Muy agradecida. Es muy fácil de cuidar, es resistente. Si le cae agua no le pasa nada y si le echa mucha no va a tener inconvenientes. Y si le echa un poquito de labono más fuerte no se le va a quemar. Yo sugiero que la persona que nos compra estas plantas, que es el que las compra y finalmente se las vende de la casa, por decirlo así, le dé una buena asesoría a la persona que va a llevar la plantica para que no vaya a tener inconvenientes con la planta. Ahora llegamos a una explosión de color. De color. Yo veo esas plantas perfectas, don Julio. ¿Qué me les está haciendo porque estén tan lindas? Son plantas de muy buena calidad porque llevamos un control fitosanitario muy bien. Primero en cuanto a plagas, planes de fumigación establecidos con un ingeniero agrónomo que nos hace el acompañamiento desde hace aproximadamente seis meses. ¿Qué plagas tiene? ¿Con qué atacamos? ¿Qué fumigamos? ¿Qué abonos fertilizamos? Es una planta siempre delicadita. ¿En qué sentido? No se le puede echar demasiadas cantidades de abonos altas porque resulta que ellas se queman los bordes de las hojas y ya pierde la calidad de la planta. Entonces toca muy bien dosificar los abonos y en cuanto a riego también hay que tener mucho cuidado porque si le echa mucha agua la daña y si le echa muy poquita también se empieza a amarillar la hoja. Ah, ya, ya, ya. Se murió. Bueno, como dice aquí Angélica Pardo, ella tuvo una y le echó mucha agua y pasó a la historia rápido. Le iba a preguntar qué consejo nos daría para cuando la planta termine su floración y que uno la pueda seguir conservando en la casa. Ella también es de interior. Es de interior, es una planta interior como tú dices. Entonces para mí el destinario final, el que la tiene en la casa, sería que la trasplantara. También tener cuidado con la mezcla, que sea una mezcla bien drenada. Ojalá si se podría tener con turba sería lo más ideal. Una turba neutra que no tenga mucho fertilizante ni nada de esas cosas. Que no solo sea tierra y cascarilla sino que lleve sus ingredientes necesarios para que sea un buen drenado. No se vaya a porrir la planta. A ver, hablamos de interior pero necesitamos luz para que ella pueda florecer. Sí señora, es una planta interior pero por ejemplo si es un apartamento totalmente oscuro no le funcionaría muy bien a la persona porque ella necesita algo de luz natural. Entonces como estamos viendo acá tenemos una polisombra al 65%. Entonces ¿qué es lo que hace? Que tiene un poquito más de sombra que de luz. Entonces está en una zona más tirando a neutro. Pues sí, esto tiene plástico para que la planta no se moje y luego se le dañe su... Como tú dices, son plantas de interior. Exacto. No quiere decir que si tú pones una primera en el jardín no se le da. Pero digamos si le da directamente el sol, se empieza a amarillar las hojas. Las flores se empiezan a poner pálidas. A ella le gusta más lo fresquito que los excesos de calor en cantidades alarmantes. Esta digamos es una planta para tenerla entre los 18 y 25 grados centígrados. Ya una temperatura de 30 grados es muy alta para ella. Podría ser que no se dé, se puede dar, pero ya tiene que colocarla en una zona muy fresca para que no se le dañe la planta al cliente. ¿Ustedes cada cuánto riegan entonces las primaveras? Acá estamos en una zona de 18 grados centígrados. Acá más o menos una temperatura entre 20, 22 y 18. Cuando estamos en invierno, el riego es mínimo. Un riego en semana y una fertilizada en semana. ¡Guau! No más, para contar. Y eso sí, nada de regar hojas. Exactamente. Lo que tú dices, como son plantas de interior, lo ideal es el riego que sea pegado a la materia, no por encima de las flores ni por encima de las hojas. Si tú le echas el agua encima de la flor, se le va a pudrir la flor. Se le llena de botritis por la alta humedad que hay en la zona. Entre menos se mojen hojas y flores, en invierno es lo ideal. Igual en verano también sería lo ideal. Claro que en verano, si usted le va el agua encima de la zona, no hay problema, porque pues como calienta, seca rápido, ahí no tiene problemas de ninguna enfermedad de hongos o botritis. Don Julio, yo me siento como en el paraíso porque siempre he querido saber cómo es que crecen estas plantas aquí. ¿Por qué es eso? Uno comete muchos errores a la hora de tenerlas en casa. Y ya viendo cómo las cuidan de mano de un experto, pues ya sí se facilita más la cosa, ¿no? Y esa es la idea, que a la gente le duren en su casa y esté contento con el producto, porque de verdad es un producto de muy buena calidad. Ustedes ven que esto no tiene nada. O sea, está perfecto, yo veo todo esto. Es un producto uniforme, como dicen por ahí, bien uniformadito. Esa flor es majestuosa, bien gordita, me encantan. Dígame unos consejos así rapiditos. ¿De la gloxinia? Sí. De la gloxinia es una planta similar a la primavera, también de semilla. Y florece en el centro también. Y florece en el centro. Importante, esa sí es una planta demasiado delicada para el riego. Es importante que la persona que la compre maneje un riego más bajito que alto, porque es que a las gloxinias no les gusta el encharcamiento, que llaman. Entonces, es mejor manejar un riego bajito, pero tampoco al exceso dejar secar la planta, porque se empieza también a quemar y se daña. Y obvio, no va a florecer igual. Y no va a florecer igual, no va a crecer igual. El riego, ¿por qué el riego es importante? Es una planta que no se le puede echar ni siquiera una gota encima de las hojas. El riego tiene que ser acá por debajo, pegado a la matera. Es un poquito exigente para el abono. Esa sí toca fertilizarla más que la primavera, porque es una planta que le encanta el abono un poquito más que las otras plantas. Todas las plantas no son iguales. Es el mismo abono, pero en cantidades más bajas y otras en cantidades más altas. Y eso también es bueno que lo sepa la gente, porque la mayoría de personas cuando compran una planta nunca preguntan cómo es que deben fertilizarlas y con qué. Una última preguntita con respecto a las gloxinias. ¿Qué tipo de iluminación le gusta? A ella le encanta también, igual que la primavera, más o menos un 65%. Estamos hablando más oscuro que clarito. Pues yo pienso que en las casas que tengan buenos vidrios, sea muy bien. Se llama Violeta de los Alpes. Esta es la variedad mini, pero también se le dice ciclamen. Ciclamen, sí, eso es una mata interior, pero también aguanta bastante la luz. De los más exigentes de sacar plantas, Violetas de los Alpes. Unas matas de siglo bastante largo. Por ejemplo, estamos hablando aquí de Violeta mini. Esta planta se demora más o menos entre siete meses, bien cuidadas para sacarlas al mercado. O sea, estamos hablando de 28 semanas. Desde que ponemos las semillas germinales son 28 semanas. O sea, es lo que más se demora en producir ustedes. Esto es un cultivo de harto tiempo y muy exigente. Noto que aquí no hay polisombra. Lo que pasa es que le quitamos la polisombra que estamos en tiempo de invierno. Entonces, para que den mucho más floración y sea una planta más compacta, más resistente, le quitamos la polisombra y que la mata tolere más el clima. Como usted la cultive, así se llega. Sí, exactamente. Pero sí, ella necesita, en tiempos de verano, sí necesita su polisombra al 50% por lo menos. Ella sí es un 50 neutro, 50% luz, 50% sombrita. Pero ¿qué es lo ideal de esta planta? Lo que tú dices, también tiene que ser el trasplante. Yo he hecho las pruebas, digamos, en cuanto a Violetas. He hecho trasplantes en potes, digamos, este es pote número 10. Y esta mini yo la he metido en un pote 14 de diámetro. Y las grandes se pueden poner en un pote 20 hasta 25. Y son tremendas plantas. O sea, esta es una planta ahí, porque nosotros la sembramos acá en este pote. Está contenida. Sí, exacto. Entonces, es una planta muy... Pero si yo la cambio de pote, se forma una planta mucho más robusta, más grande, mucho más hojas, pero muchas más floraciones. Y le va a durar mucho más tiempo a la persona. Pero tiene que ser... Esto sí no se le puede sembrar en cualquier mezcla. No se puede sembrar en tierra y cascarilla nomás. Esta planta, lo ideal sería meterle un poquito de coco, un poquito de turba, un poquito de tierra, un poquito de cascarilla, fertilizantes. ¿Qué humus también se le puede echar, cierto? Sí, se le puede echar, pero una mínima. Eso tiene que ser algo muy mínimo, porque si no también podemos quemarlas. Pero esta planta sí toca echarle un buen sustrato. Esa sí toca abonarla semanalmente. Semanalmente. Sí, métele un buen abono, un buen abono abono. Se le puede echar un poquito más fuertecito el abono, porque ya sí le encanta el abono y no le va a pasar nada. Mientras que lo que estamos hablando con las primeras es muy diferente de que es una planta delicada para el abono. Esta no. Esta sí le gusta el fertilizante. Pero tampoco también se le puede ir mucho la mano, porque si la da también van y le echan todos los días a uno, pues la daña. Pero si le echan una buena fertilización en la semana, la planta se le pone más linda. ¿Y el cuidado de esta mini a la grande es el mismo o haría algo? No, es el mismo. Importante también no echarle el agua encima, porque esto tiene demasiadas hojas, tiene muchas hojas, mucha floración en el centro, mucho botón. Entonces, si la gente le echa el agua acá en el cogollo, le entra botritis y se daña la planta. Si le echan por debajo, o sea, lo ideal es por debajo, el riego regulado, un riego muy regulado, no mucha agua, tampoco. Mire, le voy a mostrar algo que pasa con esta planta acá para que la gente sepa. Esa que tenía ella está en perfectas condiciones. Esta planta que yo estoy cogiendo acá está para regarla. ¿Qué pasó con ella? Mire, estamos mirando estas hojitas amarillitas que está viendo acá, mírela. Les estoy enseñando un ejemplo que una que encontramos seca acá en el cultivo. El muchacho que está aquí en la zona no la ha regado, se dejó deshidratar y mire el comportamiento. Ya la planta se empieza a amarillar. Esas hojas hay que quitarlas ya porque ya se amarillaron. ¿Y no se daña el sistema? No, tú tienes que quitarlas desde abajo. Tú la quitas desde abajo, ahí está para hidratarla, hay que hidratarla. Ella se puede levantar. Pero si la planta ya está demasiado deshidratada, que no le echaron agua a su tiempo, puede ser que la planta ya no se recupere. Se muere. Ahí se perdió ya la platica. Ya empieza a perder las características bien bonitas de la planta porque ya tuvo un problema de deshidratación. Y es que la hoja de ella es gruesa, o sea, se siente gruesa, firme. Firme. Cuando la planta está bien es firme. Y así se siente aguadita. Está totalmente deshidratada, está como si estuviera marchitada, en pocas palabras, porque ahí le falta agua. Entonces, la idea es que no dejen llegar al extremo esa planta como la que estamos mirando acá en el momento. Este amarillamiento que ven no es que la planta esté amarilla. Lo que pasa es que por el invierno ha estado en los días muy humes y trata de coger esa verdecito por encima de las hojas. Pero tú le pasas un chiro. Le hago el experimento aquí con la mano. Mire, ya le limpio y queda la hoja bien. Porque estamos en un invierno muy fuerte acá en la zona. Está muy alta la humedad. Muy alta la humedad. Entonces, ahí para eso no hay químico. Don Julio, muchísimas gracias por recibirnos. Sé que tiene mucho que hacer, así que creo que ya le quitamos bastante tiempito. Pero se agradece cada minuto porque aprendimos mucho, yo creo. Y nada, solo queda felicitarlo porque en verdad me gustó mucho la forma en que trabaja y eso se nota en las plantas. Siga así. Lo está haciendo muy bien, a mi parecer. Y nada, gracias por el tiempo. Ya saben, pues, toda la información queda en la descripción. Si eres viverista, sigo por aquí en San Antonio del Tequendama, Cundinamarca. Esta vez vinimos a un vivero muy, pero muy masivo que queda en toda la principal. Por aquí estoy con Caterine, que nos va a contar un poquito sobre las plantas ornamentales, cuidado de novios específicamente, de geranios, pues como en verdad se conocen. Novios es muy coloquial de Colombia. Bueno, pues en realidad sí, nosotros cultivamos a partir de sea semilla o esqueje o también importamos algunas cosas desde in vitro y hacemos el endurecimiento nosotros. Los novios lo hacemos por esqueje, hacemos el corte, sembramos, enraizamos, luego los entazamos y ya, nosotros en realidad no manejamos tanto el cliente final. El novio es una planta de luz, le gusta más la luz, aunque en sombra se da y el verde se pone un poco más oscuro, pero se va a elongar muchísimo. Entonces es mejor que esté en luz, que esté en un lugar que no sea una humedad relativa muy alta, porque le encanta la arroya. Ay, sí, decíme lo mismo. Entonces es mejor que sea como un lugar seco, bien aireado, cosa que no se le vaya a pegar mucho la arroya, porque después nosotros en vivero la fumigamos y lo manejamos, pero pues una persona en su casa ya es diferente. Los abonamos una vez por semana. Para un novio en su casa pueden abonarlo una vez cada 15 días y estaría bien. Si quieren que el novio se engorde, lo pueden podar para que no se vaya solo como a elongar, sino que vaya a tener rebrotes nuevos, lo pueden podar. Es que se ramifica mucho, se pone como muy largo y como él bota las hojitas de la base, se le van poniendo amarillitas. Esto es normal, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que el novio produce un gas que se llama etileno. Al él sentirse como encerrado o si está en una bolsa o puede ser el capucho en el que se transporta, empieza a producirlo más rápido. Y el etileno lo que hace es que caigan las hojas bajeras y se amarillen. Ok. O sea que no es recomendable tenerlos a la intemperie. Ellos se dan y ellos crecen muy bonito. El problema es la roya, porque sí les gusta mucho, mucho la roya. Sí, son como un imán para ellos. Se contamina la planta por esporas, si tengo entendido. Bien. ¿Y cuál por encima tú también la ves? Desde encima se ve eso. Se ve amarillo. Se ve como un rocetón café. Se amarilla la hoja. Y se amarillea, sí. ¿Con qué se puede controlar de pronto si alguna persona la tiene en su casa? A mí me gusta personalmente mucho fumigarlos con coxide. ¿Cocside? Cocside es un fungicida que seca. ¿Es líquido? No, es polvo. Un gramo por litro aplicamos. O si no, también aplico bailetón. Es buenísimo. A mí me encantan esos dos para la roya, pero pues igual me toca rotarlos. O sea que sería rico fumigarlos y en caso de que tenga pues se puede fumigar con lo que tú nos acabas de decir. ¿Se le echa el riego o se le echa a foliar? No, foliar. Si se puede por debajo mejor. ¿Es que por debajo es que ataca más? Sí. Y como esos productos no son traslaminares. ¿Qué significa eso? Traslaminares que tú aplicas, así sea por encima y él traspasa la hoja. Sí, no. Esos son de contacto. Entonces pegan por donde tú los fumigas. Así tiene que ser. Ahorita fuera de cámara estamos hablando con Caterine, que ella es ingeniera agrónoma. Entonces yo le creería lo que me dice. Y también es la encargada de que la operación se mantenga activa, ¿cierto? O sea, ella tiene una responsabilidad aquí en los hombros a ver cómo está esto duro. Sí, bastante un poco. Y estábamos tocando el tema del riego. Me imagino entonces que lo importante es no tocarle las hojitas para que no... En realidad el novio no es tan complicado. O sea, digamos como si clamen que sí es complejo regarle el centro del novio, ¿no? Tú puedes mojar las hojas porque por lo menos ahorita que tenemos tanta lluvia, no lo regamos tanto. Se rega una vez a la semana, se abona una vez y ya. Porque también se pudre la raíz. Claro, y es muy susceptible. Sí, si mantiene el sustrato encharcado, se pudre y ya perdemos la planta. Entonces digamos que en un clima de 18 a 25 grados se puede regar una vez a la semana si ha llovido mucho. Si no lo vas a abonar esa semana, dos veces. Dos veces si no se va a abonar. O sea, cuando se abona... Un riego y una fertilización. ¿Y la fertilización la haces con...? Fertirrieco. Por la manguera igual. Preparamos el abono en los tanques y todo va por Fertirrieco. Nos vamos a volver unos expertos en novios después de que aquí la señorita nos termine de contar. Tiene incluso hasta una varilla para hacerlo. No le toca estirarse. ¿Cómo estás Andrés? Oiga. Me encanta la habilidad que tienes ya. Eso lo hace... Miren lo que se demora quitándole la malecita a una planta. Y claro, eso es importante porque así la maleza no se aprovecha del sustrato tan rico que le pusieron a esos geranios. Y sobre todo que al geranio le encanta la palomilla. Entonces, la maleza la atrae muchísimo. Claro. ¿Qué tan diferente es el cuidado de un novio cortejo? Es decir, este que tiene... Casi siempre viene desdoble, como con color doble y la hoja más crespita. Al geranio que es el que cuelga y al novio que es el que crece así como un arbustico. ¿El cuidado es similar o...? Sí, es muy, muy similar. Lo que cambia son las plagas que hay que controlar. Porque como aquí controlamos, nos toca combatir muy fuerte la arroya. Aquí nos toca combatir muy fuerte la palomilla. Y ese es más como para trips o así. Pero ese en realidad no es mucho lo que hay que fumigar. ¿Algún consejo para combatir los trips y cómo se ven? Porque esos sí son minúsculos. Sí, en realidad las flores las atrofia. La arruga. Pues es como depende la planta. Porque en la mayoría tú ves que arruga la flor. Pero en el crisantemo pone amarilla la hoja. Y también como que intenta doblar. En la petunia las hojas las arruga totalmente. Para el trips hay un insecticida muy bueno. Que es el que nos ayuda cuando ya estamos como en un umbral muy alto. Se llama tracer. Es un poco costoso porque el litro cuesta como 800 mil pesos en este momento. Pero tu fumigas y lo controlas. Es definitivo. ¿Tracer? Tracer. A estas variedades que nosotros manejamos acá son más de clima templada. Porque hay un geranio de clima frío. Pero si este lo llevamos a mucho frío no les va a florecer. Ah, frío es bajando de 15 grados. Sí, sí, no, menos de 15. Porque aquí nuestra temperatura promedio está como en 18. Recopilando un poquito la ubicación. Preferiblemente no en exterior. Porque pues se contamina más rápido. Y también daña mucho la flor, ¿cierto? Si llueve. Sí, ella se pudre. Pero pues lo que yo te digo, o sea, es una planta muy aguantadora. O sea, si ustedes la llevan a frío, si la llevan a calor, si la tienen adentro o afuera, les aguanta. Pues es más como si las personas no tienen cómo fumigar o que no tienen mucha idea, es mejor. Pero igual la planta les va a aguantar muchísimo. También el riego. Ahorita dijiste que es muy fácil de manejar con el tema de las hojitas. Pero igual que esté como importante en un sitio bien ventiladito. Sí, que la humedad relativa no sea muy alta. Porque si uno, el etileno empieza a producirse. Y dos, se puede podrir la raíz. Y lo otro es trasplantarlo. Me imagino que sería bueno cuando uno lo compra así en materia. Sí, claro, pues, o sea, lo que uno puede mirar es la raíz. O sea, ¿qué pasa? Cuando ya no tengan más espacio. Aquí ya divinamente lo puedes pasar a un lugar mucho más amplio y él va a empezar a expandirse. No, y es que mira ese sistema radicular está. Neat. Y para que nos mantengan florecidos hay que abonar. Porque si no les damos el alimento, pues no nos van a producir tan bonito como aquí. Que ustedes los ven llenos de botones para abrir. Sí. Los besitos, ¿cómo le dicen aquí? Guinea. Guinea. Aquí me gustaría preguntarte sobre ella porque me fascinan, me fascinan. Y siento que llega un punto en el que se me van acabando. Intento podarlas para darles como un aire nuevo y otra vez. Entonces, no sé, de pronto tendrás algún consejo interesante para la gente que le esté pasando lo mismo que a mí. Pues en realidad es que aguantan mucho. O sea, a mí me dicen exterior y ya la guinea. De primera es la guinea. Y si se te está así como marchitando, tú la puedes podar desde abajo. Ni siquiera, ella es como, no sé, tan aguantadora que ni siquiera necesita que la podes en un entrenudo. Como en un codito. Estos son los entrenudos donde nacen las hojas. Normalmente uno que hace para que la planta rebrote, cortas sobre el entrenudo, dejando aunque sea un par de hojas para que alimenten la planta y ellas tengan como volver a sacar los nuevos brotes. ¿Qué pasa con la guinea? Así tú la cortes, donde sea, si sea acá a la mitad, ella rebrota. O sea, es demasiado agradecida y muy duradera. Ella siempre va a brotar. Así sea desde las partes más bajas de la planta. Y me estabas diciendo que eso también estimula las hormonas de crecimiento. Sí, normalmente están, o sea, en los meristemas apicales que siempre están como en la punta o en los nodos. Entonces cuando tú cortas, empiezan a trabajar. Me encanta la forma de la flor que saca como un pico. Mira, ahí la alcanzas a ver. Saca como este piquito así, toda coqueta ella. Y los colores y las crespas, no, es que todo. Ok, te encantan entonces las guineas. Porque hay mucha gente que aquí viene porque les encanta estar renovando el jardín. A mí me gusta cambiarlo cada tres meses. Yo les vendo cosecha porque vas a ver muchos colores, muchas flores. Y entonces si vas a cambiar, puedes llevar lo que quieras de cosecha. Igual estás renovando. Pero si vas a establecer un jardín o la guinea. En la finca hay un montón. Y eso está ahí todo florecido y ahí no vive nadie. Sí. Pero yo, las que no se me dan bien es las que tengo en canasta. Seguro ya no tienen sustrato. Nutrientes. Ah, bueno. Porque mira, nosotros también vendemos en canasta. Y están. Ah, oye, y ellas son de poco riego, son más bien. No, ellas consumen muchísima agua. Buen riego. Y el fertilizante igual. No creo que le venga nada mal. No, nosotros en realidad todas las plantas que manejamos así en sustrato de tierra, porque hacemos una mezcla de cascarilla, tierra, escoria, bueno, varias cosas, los fertilizamos una vez a la semana. Hay algunas que ya manejamos como en coco o en pino, pues ahí sí ya, dependiendo la variedad, las fertilizamos dos veces a la semana. Sabes que ahora que estamos aquí aprovechando las petunias o conservadoras, como también se les conoce, podemos hablar un poquito de ellas. Es que estas son otras plantas que a mí me gustan mucho, pero tienden mucho a que les den oidio. ¿O maldeo? Mildeo. ¿Mildeo? Mildeo. Ah, mildeo. El maldeo, pues. O sea, tenemos dos, ¿no? La petunia larga vida o fortunia, que es esta, y la petunia normal, que es la petunia de cosecha. Esta dura muchísimo más, porque esta igual es como una guinea, tú la puedes ir podando y ella engorda, engorda, engorda. Ah. Muchísimo. O sea, los cuidados podrían ser incluso... Igual. Igual que la guinea. Ah, fabuloso. La poda de esta sí es, esta sí debe ser con cuidado sobre el entrenudo, porque si no, se muere. O sea, que tal vez es eso lo que me había pasado. Le encanta el gusano. Al gusano le encanta el frío. Es como también tú manejas las plagas, también depende de los climas. Caterine, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atareada agenda para administrar todas estas plantas. Yo disfruté mucho el recorrido y aprendimos mucho sobre los novios, los geranios, pues, que yo digo que a muchos nos gustan, pero yo sé también que a muchos les da sustico tenerlos porque de pronto lo vayan a hacer mal. Pero si no intentan, pues, no lo vamos a dominar. Muchas gracias por venir y aquí es su casa. Muchísimas gracias. Continuamos por aquí en el recorrido del San Antonio del Tequendama, esta vez en el vivero en Sueños, con María del Carmen, que nos va a estar mostrando un poco del cuidado de las gérberas. Miren qué producción tan linda la que está aquí. En este momento no está tan florecida porque, pues, está en la época donde apenas está abriendo el botoncito para la flor, pero igual se ve impresionante lo que va sacando. ¿Cómo está, doña María del Carmen? Muy bien, Candiu. Gracias. Gracias a usted por recibirnos. Bueno, la gérbera es un producto que en general es bastante complicado. Es una planta que come bastante, le gusta su fertilización semanal y es muy delicada a la humedad. Entonces, es una planta que debemos mantener más hacia lo seco que hacia lo húmedo y es una planta que tiene un cuerpo demasiado pequeño. Por tal motivo debe mantenerse lo más alta posible, que no esté profundizada dentro del matero, ¿no? Sino que esté un poquito levantada. Entiendo, sí, más sobresaliente. Pero lo que más le afecta es la humedad realmente. O sea, que cómo les ha ido en esta época que es época de lluvia fuerte. Les ha pegado muy duro, aunque yo veo la producción bastante bien. Lo que nosotros tenemos en cuenta es algunos tips generalizados con ella, que es mantenerla lo más seca posible. Ya la gente que trabaja con nosotros tiene la capacidad de entenderlo. Se les explica cómo se debe manejar. Entonces, se hace un sustrato bastante abierto que tenga la capacidad de secarse muy rápido y se mantiene lo más seco posible. Escuché alguna vez que me dijeron que debía plantarse en una matera un poco más honda y estrecha. ¿Qué tan cierto es eso? Porque tenía la raíz pivotante. ¿Eso es cierto o es normal si la tenemos en una matera cualquiera? Realmente ella en materas estrechas y altas funcionan un poco mejor. Pero sí hay que tener muchísimo en cuenta el sustrato suplemamente abierto. ¿Como más ligerito que drene? Sí, exactamente. Se debe utilizar sustrato de coco en chip, que sea un sustrato grueso partido en tramos, en pedacitos, para que airee un poco. Ah, o sea que también le gusta buena oxigenación de raíz. Sí señora, la oxigenación para ella es vital. ¿Y la ubicación? ¿Qué nos recomienda? A la exterior sería complicado tenerla, ¿cierto? Es cierto. Ella no se puede tener a exterior porque si llueve demasiado, obviamente se nos va a morir por encharcamiento, le va a dar risoptonia y va a morir. Entonces, debemos tenerla en el antejardín, que esté cubierto, que dé buena luz y tenga mucha aireación. Ah, el aire es muy importante porque... Sí, la vamos a tener dentro de la casa. Es muy importante tenerla cerca a la ventana, donde podamos abrir la ventana e ingrese el viento hacia ella y donde ingrese muy bien la luz. Para que pueda florecer. Sí. Una planta sin luz, sin buena luz, no florece. Y esto de la ventilación se hace para que evitemos los hongos, que ella es muy propensa al hongo, ¿cierto? También. Y para que logre hacer su proceso normal de secar para volver a regar. Como ella come tanto fertilizante, es necesario fertilizarla todas las semanas. Entonces, por obvias razones, es mejor que tenga aireación y que tenga su secado normal en la planta, que se seque bien para poder volver a regar. Entre riego y riego. Y colocar agua para ajuagar también, ¿no? El agua es vital para ella también, para hacerle lavado de raíz. ¿Alguna recomendación de pronto de algún producto para usar en ella, en casa? Eso sí, un producto que se pueda usar en casa. Para evitar ese honguito que le da, que es como una ceniza, en sus hojas. Bueno, la gérvera no es muy normal que le dé hongo en sus hojitas. Es una planta que más puede darle problemas en raíz. Ella no es una planta que, por ejemplo, el mildeo la ataque demasiado. Si tiene demasiada humedad dentro de un sitio encerrado, es muy posible que le dé mildeo. Pero de lo contrario, no. No es una planta que le dé mildeo. Y otra pregunta muy común que he visto que me hacen es, ¿cuánto puede durar una gérvera bonita? Así que yo diga, ¿está bien tres, cuatro meses? ¿Luego se muere? ¿O no es una planta perecedera? Es una planta perecedera. Todo depende de los cuidados con ella. Precisamente como es una planta bastante complicada, hay que ser muy cuidadosos con su manipulación y con sus cuidados, con los cuidados que hay que tener. Es una planta que, pues yo tengo clientes los cuales van para clima, por decir algo, clima caliente, como el clima de Neiva. Y ellos los colocan afuera y crecen grandísimas y florecen muchísimo. Pero es porque allá el calor de Neiva es un calor intenso. Entonces, obviamente, si llueve, ella al momento ya está seca. Y los sustratos abiertos, pues no tiene por qué encharcarse ni por qué morirse. Pero si yo la voy a ubicar en un sitio frío y dentro de mi apartamento, tengo que tener clarísimo que yo no puedo mantenerla demasiado húmeda. Y debo cuidar de que ella tenga aireación que ingrese por una ventana para que la logre secar y hacer su proceso natural. Ah, muy bien. Entonces noto que le gusta más el calorcito. Sí, pero no excesivo. Ah, como todo en exceso es malo. Ah, bueno. Yo creo que lo voy a intentar otra vez con ellas. A ver cómo me va. La pueden pasar a otro matero. Lo que sucede es que al sacarla de este matero en el cual nosotros la tenemos, debemos tener muchísimo cuidado de que sostenemos la planta, volteamos el matero, sacamos el matero. Primero colocamos nuestra mezcla bien aireada dentro del matero donde vamos a colocar. Y colocamos nuestra planta y la aporcamos con la tierra que vaya muy aireada, vuelvo a decir. Y no tapamos el cuerpo de la planta. Porque el problema que tenemos con la jérvera es que tenemos tendencia a hundirla. Por lo que no se ve el cuerpo de ella. El cuerpo de ella es demasiado pequeño. Y al hacer esto, obviamente la planta se muere. El cuerpo de ella podemos verlo de pronto un poco más acá. Que el cuerpo de ella, ustedes ven que las hojitas, las flores, nacen muy pegadas al cuerpo. El cuerpo de ella es este que está abajo. Y es tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, porque ahí mismo ya salen las raíces. ¿Si las ven acá? Y ese cuerpo es el que no debemos sumergirlo dentro de la tierra. Y según entendí, no se le mueve mucho la raíz. Tampoco. No, no porque ella es delicada. Hay enfermedades que la atacan básicamente a raíz. De hecho, la muerte de una jérvera es más por raíces que por enfermedades aéreas. Y también descubrí que las tiene un poco separadas una de otra. ¿Esto es por algo específico? Precisamente por eso, para que el aire que ingresa, ingrese por entre las hojas y salga y la mantenga más seca. También ayuda a eso. Ella necesita aireación y la jérvera nunca debe tocar hoja con hoja. Debe uno tener la claridad de que tan pronto esta hoja toca la otra, debemos abrir la mano. Listo, muchísimas gracias por contarnos un poquito sobre ellas. Esperemos que nos vaya mejor. Yo creo que sí, porque las hojas están espectaculares. Recuerden chicos que estos videos son patrocinados por el Ministerio de Agricultura y Colviveros. Quienes han hecho posible que yo pueda desplazarme y conocer muchas partes donde se producen plantas que yo no conocía. Entonces, si yo no las conocía, imagino que muchos así como yo tampoco. Y es lindo mostrar que en Colombia hay un gran mercado de plantas que de pronto uno ni se entera. Porque miren, miren ya todo lo que produce, por ejemplo, el asmeras jérvera 5.000 al mes más o menos. Eso es una cantidad para nada despreciable. Entonces, nada, espero que estén disfrutando estos videos. Muchas gracias de nuevo, doña María del Carmen. Sí, Candi, muchísimas gracias por venir, por grabarnos y por mostrar nuestro producto. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Se me cuidan y los quiero un montón. Chao. Chao.